Televidentes de CNS, Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 4 de agosto. Hoy en Valledupar se realizó vacunación contra el COVID-19 para las personas que trabajan en el sector de las funerarias. Levantando nuestro querer de realmente que nuestros colaboradores fueran priorizados, igual que la parte médica, porque al igual que ellos, pues nosotros también estamos, como dicen, en el momento y en el acto. Un hombre identificado como Mateo José Banega Caro, de 20 años de edad, fue capturado por parte del GAULA de la Policía en zona rural de Valledupar, luego de que presuntamente exigiera 25 millones de pesos a una empresaria y además secuestrara a un ingeniero. El cargo de la Policía trasladó a este hombre a la unidad de reacción inmediata y lo puso a disposición de la Fiscalía. Con diferentes actividades pedagógicas, la Clínica Santo Tomás celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Las actividades son netamente educativas, porque lo que queremos es llevar un mensaje preciso, que la mamita ya sea embarazada o con bebé en brazos salga consciente, de que definitivamente lo más valioso para su hijo en el momento de nacer es la lactancia materna, su leche de mamá. Los beneficios de la lactancia materna son múltiples, son interminables, porque el vínculo que se crea entre la mamá y el bebé van para toda la vida. Las autoridades adelantan operativos para recapturar a cinco reclusos que se fugaron de la cárcel del municipio de Chiriguaná, en el centro del Cesar. Cabe mencionar que uno de los prófugos es una mujer que había raptado a un bebé en esa localidad. Se tomaron la cárcel, rompieron los candados, algunas rejas también las doblaron. Teníamos un total de 44 presos, unos volaron cinco, entre ellos dos mujeres, una por homicidio y otra por secuestro, secuestro simple y los tres hombres, uno por hurto y otro por porte estupefaciente. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, informó que el gobierno nacional adjudicó el diseño y estructuración del proyecto multipropósito Los Besotes. El Ejército Nacional incorporará a 21.000 jóvenes entre 18 y 24 años que aún no tengan definida su situación militar. Estamos recibiéndolos en los tres puntos, en Valledupar, Cesar Alcantón Militar La Popa, en La Jagua de Virico, en Río Hacha y en Albania. Habitantes del corregimiento de Mandinguilla, jurisdicción del municipio de Chimichagua, realizan un bloqueo en la vía que comunica a la depresión mompocina con el departamento del Cesar, manifestando que Invías ha incumplido con la instalación de unos reductores de velocidad para disminuir así la tasa de accidentalidad en la zona. Un hombre fue hallado ahorcado en hecho ocurrido en el bañar rehurtado en Valledupar. El CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica al cadáver y lo remitió a Medicina Legal para la Necroxia. Debido a las fuertes lluvias en la cuenca alta del río Guatapurí, se han presentado turbiedades en la planta de tratamiento de agua potable, por lo que se ha visto afectada la producción y, por ende, habrá baja producción en la red de suministro en varios sectores de la ciudad.